Namaste chicos Bueno lo primero quiero daros las gracias por estar aquí conmigo a otra sesión de yoga terapia Hoy vamos a necesitar para la sesión de hoy un bloque Si tenéis los blogs de yoga será perfecto y si no tenéis ningún blog de yoga no pasa nada Podéis utilizar un libro que tengáis por casa que sea grueso, que sea anchito para la práctica Y también vamos a necesitar una mantita que sea fina, que sea pequeñita y una mantita que sea un poquito más gruesa Si no tenéis mantitas de estas dimensiones o de estos tamaños, que solo tenéis mantitas de cama, no importa Podemos utilizar toallas, una toallita que sea de medio cuerpo y una toalla que sea de cuerpo completo Lo dejamos cerquita del lugar donde vayamos a trabajar, a llevar a cabo la práctica y pues ya lo vamos utilizando Yo os lo voy diciendo En esta sesión que he diseñado para hoy he pensado en hacer los básicos El saludo de sol adaptado a nuestra modalidad, a nuestra yoga terapia Y los básicos en los guerreros Vamos a hacer guerrero 1, guerrero 2 y el triángulo triconasana Todo como decía muy despacito, muy suave, muy sutil Para que podáis engancharos a la práctica poco a poco y vayáis conociendo pues como decía los básicos Bueno, vamos a empezar, vamos a coger nuestro bloque o nuestro libro Y nos vamos a sentar en su casa en la postura fácil Colocando los glúteos y el coxis A ser posible en la superficie del blog Vamos a asegurarnos de que nuestra espaldita esté recta Tomaros el tiempo para ajustar vuestro blog, vuestro libro Fijaros que vuestra columna esté alineada, esté recta Podéis hacerlo, a mí me gusta guiarme llevando los sombritos atrás Descanso con la columna recta Luego dejo caer mis bracitos hacia adelante Con las palmitas de las manos mirando al cielo para recibir esa energía Y vamos a empezar trabajando con respiraciones Para relajar nuestro cuerpo físico Conectarnos con nuestro supraconsciente Con nuestra esencia verdadera para trabajar Y para llevar a cabo una práctica pues eso mucho más potente Con toda la conciencia puesta en la evolución Así que bueno, vamos a empezar Como decía, ajustar la posición, su casa, una postura fácil Descansamos los bracitos Y empezamos con las respiraciones Vamos a cerrar los ojos Y vamos a sentir primero Nuestro cuerpo físico Perdón Vale Y vamos a sentir nuestro cuerpo físico Vamos a observar si sentimos Alguna molestia o alguna tensión En la zona cervical O en la zona lumbar O en alguna articulación Vamos a observar nuestro cuerpo Observar nuestra columna Y relajarla Observar nuestro suelo pélvico En esta apertura Y la relajamos Y ahora vamos a colocar nuestra manita derecha A la altura del ombligo En nuestro chakra Y vamos a empezar Con tres respiraciones sintientes De respiraciones abdominales Como sabéis La respiración abdominal La respiración diafragmática Relaja el sistema nervioso Es perfecta para tu práctica de yoga Se inhala y se exhala por nariz Intentar hacerlo durante toda la práctica Mientras sea posible Y recordar ajustar La práctica de yoga a vuestro cuerpo Siempre Colocamos la palmita de la mano Como decía en el ombligo Cuando inhalamos Inflamos nuestro estómago Y cuando exhalamos Tratamos de pegar el abdomen A las costillas Este vaivén Os mantendrá concentrados Relajará vuestro cuerpo Y os introducirá De la manera correcta En la práctica Relaja los hombros Inhala Alarga un poquito La inhalación Sintiendo como se infla Tu estómago Inhala Exhala Con una inhalación Con una inhalación sintiente Visualiza la luz potente Y sanadora Para trabajar con ella En tu práctica Inhala Y exhala Todo aquello de ti Que ya no necesites Y que quieras transmutar Que quieras cambiar Que quieras desechar Inhalas la luz potente Visualizándola Con tu tercer ojo Y tus ojitos cerrados Inhalas Inhalas Devolvemos la mano derecha A la rodilla Las palmitas de las manos Ahora ambas miran al cielo Y haces dos respiraciones sintientes Diafragmáticas Como estábamos haciendo Intenta que tus pensamientos mundanos Tus pensamientos paja Se queden fuera de tu práctica Trabajamos también Por reeducar a nuestra mente Quitarle el control Que sea nuestra esencia Nuestra conciencia La que tome el control Inhala profundamente Alargando tu respiración Inflando el estómago Inhala Exhala Y una más Inhala Y exhala Damos la vuelta Ahora Las palmitas De las manos Y abrazamos Nuestras rodillas Con los dedos Vamos a inhalar Y llevar el mentón Al cielo Estirando la zona Cervical Y vamos a hacerlo Muy suave Vértebra por vértebra Poniendo la conciencia Inhala Toda la conciencia En elevar el mentón suave Y en sentir Cómo se estiran Y se descongestionan Las cervicales Inhala Los hombritos Se quedan abajo Lejos de los oídos Están relajados Descansando Cuando encuentres tu tope Exhalas Exhalas Inhala Y vuelve Con tu mentón Al centro Exhala Ahora vamos a llevar El mentón Al pecho El pecho Se queda en su lugar Y la espalda No se hace redonda No se hace curva Simplemente creces Con tu cuello Hacia delante Dejando los hombros Atrás Vértebra por vértebra Muy suave Estimulando La glándula timo Y tiroides Estás en el centro Inhalas Y deslizas El cuello Hacia adelante Inhala Cuando encuentres El tope En el estiramiento Potente Exhalas Inhala Vuelve al centro Y exhala Inhala Inhala Tu cabecita Con ojos cerrados Mira al lado derecho Exhalas Al centro Lado izquierdo Perdón Exhalo Exhalo El centro Elevo mis manos De mis rodillas Las palmas Se tocan En el centro Las deslizo Hasta mi chakra Corazón Inclino Mi cabecita Todavía con ojos Cerrados Y sin forzar Y sin forzar La respiración Visualizo Mi objetivo A trabajar En mi práctica Visualiza Un objetivo Que quieras conseguir Algo de ti Por ejemplo Que quieras cambiar Que quieras mejorar Que quieras evolucionar Y va a ser tu foco De concentración Durante tu práctica Por supuesto Agradece Sonríete Date las gracias Por permitirte Este regalo Tu práctica De yoga Es un regalo Para ti Inhala Exhala Con la siguiente Exhalación Abre despacito Los ojos Inhala Y exhala Estamos preparados Relajados Concentrados Y enfocados En nuestra práctica Vamos a sacarnos El libro O el blog Y lo vamos a poner Cerquita De nosotros Para agarrarlo después Vamos a ayudar A nuestras rodillitas A colocarse En el centro Lado derecho O izquierdo Impulso Y arriba Despacio Vamos a empezar En Tadasana Postura De la montaña Y vamos a dejar Los bracitos Al lado De nuestro tronco No están pegados Están ligeramente Separados Los pies Sí que están pegados Nuestras piernas Están juntitas Todo lo posible Y vamos a activar Los músculos Del cuerpo Puedes estar aquí Totalmente relajado O puedes estar Aquí Duro Vamos a endurecer Los gemelos A endurecer Cuádriceps A endurecer Abdomen Glúteos Hacia adentro Plexo solar Abierto Sin estirar demasiado Una apertura Y los bracitos Firmes Los deditos De las manos Apuntan a la tierra Y tenemos El enraizamiento Con las plantas De nuestros pies Para recibir Toda esa energía Vamos a empezar Cuando inhalamos Activamos los músculos Y con la exhalación Relajamos Ajusta tu posición En esta postura De la montaña De Tadasana Inhala Activa Exhala Relaja Inhalas y activas Exhalas Relajas Una más Inhalo Y activo Exhalo Relajo Vale Para comenzar Con nuestro saludo De sol adaptado Vamos a colocarnos Al principio del mat Al principio de la esterilla Con pies juntos Palmas de las manos En nuestro chakra corazón Vamos a flexionar Ligeramente las rodillas Flexiona ligeramente Tus rodillas Haz extensión Con tus brazos También con tus codos Inhala Extensión de rodilla Exhalas Te quedas en el centro Y ahora fíjate Flexiona tus rodillas Haz también una flexión De cadera Hacia adelante Bajando Flexionando Con la cadera Bajando con las costillas Crecemos Con nuestros bracitos Y colocamos Las dos manos Vamos al lado De nuestros dos pies Vamos a bajar Un poquito más Nuestras rodillas Estamos en una variación De uttanasana Más cómoda Más adaptada Para nosotros Vamos a flexionar Un poquito Nuestras rodillas Bajando el glúteo Y hacemos extensión Con nuestra pierna Derecha atrás Inhala Exhala Apoyas la rodilla Relajas el empeine Y trabajamos Con nuestra variación Del corredor Llimitas de los dedos Trabajan ahora Miramos al frente Inhala Exhala Flexiona los dedos De tu pierna derecha Deshala la posición De tus manos Y vuelve a colocar Las palmas De las manos Al lado de tu pie izquierdo Lleva hacia atrás El glúteo Y desliza tu pierna Entrando en cuatro puntos De apoyo Vamos a ajustar Nuestra posición En las manos Para que el hombro Caiga Justo a la altura De la muñeca Y no se rebase Para no lastimarla La apertura De nuestras piernas Es la anchura De nuestras caderas Flexionamos los codos Y bajamos Colocando el pecho El mentón Y las rodillas En la tierra Namaskar Y ahora vamos a deslizar El pecho Y las piernas A la vez Para entrar En buhangazana En la zona de la cobra Recuerda Desliza El pecho Hacia adelante Y las piernas Hacia atrás A la vez Inhala Exhala Estoy aquí Y ahora hago Extensión arriba Inhal Exhalo Importante Para las personas Que tengáis Dolencias En la zona lumbar Quizá pinzamientos Estamos aquí La extensión De brazos Hacia arriba Controlarla Como os he dicho Al principio De la sesión Adaptar La práctica De yoga A vuestro cuerpo Si sentís Que no estáis En el momento De hacer La extensión Y quedaros Aquí arriba Trabajáis Despacito Inhaláis Exhaláis Hasta donde yo llego Y bajo Despacio Vale Nos quedamos aquí Retomamos Y vamos Arriba Inhalo Exhalo 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 Flexiono Los deditos De mis pies Me impulso Con mis manos Entro en las rodillas Relajo Ahora los empeines Y paso A la sana Del niño Inhalo Y exhalo Una respiración Sintiente Aquí Inhala Exhala Inhala Mira al frente Exhala Desliza tu cuerpo Cuatro puntos De apoyo De nuevo Y vamos a entrar En Adho Mukha Svanasana Perro mirando Hacia abajo Ajusto mi posición Flexiono Los deditos De mis pies Inhalo Y voy arriba Inhala Exhala Ajusta la sana Crece con tu columna Hacia la tierra Eleva tu glúteo Todo lo que tú puedas Un glúteo alto Hombros Lejos de las orejas Y vamos a dar Pequeños pasos Flexiono Izquierda Extensión derecha Inhalando Y exhalando Inhala Y exhala Adho Mukha Svanasana Perro mirando Hacia abajo Una de las asanas Más importantes Por todas Sus propiedades Por todo lo que Beneficia En la práctica De yoga Inhala Y exhala Mientras subes Y bajas Pequeños steps Con tus talones Quédate en un lado Inhala Y quédate En el lado derecho Talón derecho En la tierra Izquierdo Alto Con flexión De rodillas Exhala Y cambia Inhala Exhala Hombros Y orejas Se mantienen Lejos Una más Inhal Exhala Me quedo arriba Talones al cielo Inhala Exhala Desliza Las rodillas A la tierra Y vuelve A los cuatro puntos De apoyo Flexionas Tu pierna Derecha Arriba Y la deslizas Hacia delante Esta es nuestra variación Danhana Yasana Estamos aquí Inhalo Exhalo Inhalo Flexión de cadera Hacia delante Inhala Exhala Flexionas ahora Los deditos Del pie Izquierdo Te impulsas Y vas arriba Entramos en Uttanasana Vamos a hacer Uttanasana En flexión Como decía Adaptado Nuestro cuerpo Relajo Los cervicales Observando Mis rodillas Palmas De las manos Al lado De los pies Inhala Exhala Y ahora Vamos a intentar Hacer extensión Con nuestras rodillas Si sentimos Que no podemos Elevamos Los bracitos Hasta donde podamos Pero trabajamos Con la extensión Inhala Exhala Y una más Inhala Exhala Flexiona Tus rodillas Extensión De brazos Al frente Inhalo Y voy arriba Inhala Exhala Samastiti Y voy con Pierna izquierda Palmitas De las manos En el chakra Corazón Toma una inhalación Y una exhalación Para coger energía Y hacer la vuelta Con tu pierna izquierda Inhala Exhala Flexiona Mis rodillas Hago extensión Con mis brazos Delante Inhalo Exhalo Extensión De rodillas Flexión De cadera Bajo Con mis costillas Hombros Y orejas Lejos Flexiona Tus rodillas Baja 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 Y coloca Las palmitas De las manos Al lado De tus pies Observa Tus rodillas Inhala Y exhala En esta variación De Uttanasana Inhala Exhala Baja Más tu glúteo Baja 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 Y haz Extensión Con pierna izquierda Atrás Inhala Exhala Coloca La rodilla Relaja El empeine Ajusta Tu posición Llevando La rodilla Derecha Atrás Y crece Hacia arriba Inhala Exhala Y vuelve Abajo La sana Del corredor Mira al frente Inhala Exhala Llevamos La cadera Ahora atrás Como hemos hecho Antes Y deslizamos Pierna derecha Entramos En los cuatro Puntos De apoyo Y bajamos En Namaskar Flexionando Los codos Colocamos El pecho En la tierra Con el mentón Y las rodillas Inhala Inhalo Y deslizo Mi tronco Hacia adelante Y mis piernas Hacia atrás Al mismo tiempo Inhal Exhal Quédate abajo Y prepárate Para subir en cobra Recuerda adaptar La cobra A tu cuerpo Inhala Exhala Baja despacito Vértebra Por vértebra Siente la conexión En todo momento Con tu cuerpo Flexiona Los deditos De los pies Impulsate Con las manos Para entrar En la sana Del niño Inhala Flexiona Rodillas Desliza Los glúteos Atrás Extensión De brazos Inhal Relaja En peines Exhala Anda Pequeños pasitos Con tus manos Para estirar Bien La alta Y la baja Espalda En esta sana Potente Inhala Exhala Mira al frente Inhala Vuelve A cuatro puntos De apoyo Vida La sana Inhala Exhala Ajusta La apertura De tus piernas A la anchura De tus caderas Ajusta Tus manitas Da un pasito Hacia adelante Flexiona Los deditos De los pies Y entramos En la domuka Esvanasana Perro Mirando hacia abajo Inhala Exhalo Primer paso Procuro Que mi columna Se deslice Hasta la tierra Estirando bien La alta Baja Espalda Talones Al cielo Para marcar Mi glúteo alto Y muy despacito Y muy despacito Empiezo con los steps Con los pequeños pasos Flexiono Rodilla derecha Apoyo talón izquierdo Y al revés Inhala Y exhala Exhala Tu mirada Impresionada Inhala Inhala Exhala Y cambia Inhal Exhala Y cambio Y ahora me quedo Donde yo llegue Si mis talones Pueden bajar Hasta la tierra Perfecto Deslizo los talones Hacia la tierra Creciendo con mi columna Sin que el glúteo baje Si no me quedo Donde yo llegue Trabaja siempre Cómodo En todas las asanas Debes de estar cómodo Inhala Exhala Flexiono mis rodillas En la tierra Despacito Deslizando mi cuerpo Y vuelvo A mis cuatro puntos De apoyo Mi pierna izquierda Flexiona arriba Y la deslizo Hacia adelante Mira al frente Llimitas de los dedos Flexión Los dedos Del pie Derecho Perdón Te impulsas Y vas arriba Inhala Exhala Los dos pies Se tocan Flexionas rodillas Palmas de las manos Al lado de los pies Relajas cervicales Inhala Y exhala Con una inhalación Y despacito Vas haciendo extensión Con tus rodillas Inhala Si no puedes Dejar las manitas Al lado de los pies Elevas Y te quedas Donde tú llegues Relajando la alta espalda La zona cervical Y la zona lumbar Inhala Exhala Y ahora Flexionas tus rodillas Bajas tu glúteo Haces extensión Con tus bracitos Delante Inhalas Y vas arriba Inhala Exhala Inhala Samastiti Palmitas de las manos En tu chakra corazón Observas tus manitas Cierras los ojos Por un momento Y te conectas Con los latidos Con las pulsaciones Una respiración sintiente Para coger energía Inhala Exhala 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 Inhala Una más Y exhala Exhala Y relajo Vale Ahora vamos a colocarnos De ladito Para ir con los guerreros Como decía Vamos a dar un pasito Hacia adelante Con nuestra pierna Izquierda Y un pasito Hacia atrás Con nuestra pierna Derecha Vamos a entrar En guerrero 1 Flexionamos Nuestra pierna Izquierda Y ajustamos Nuestra pierna Derecha Hacia atrás Elevando el talón La bajada Del glúteo Tienes que controlarla tú Recuerda Al principio Que te dije Que adaptaras Tu cuerpo A la práctica Para trabajar Siempre cómodamente Si aquí arriba Ya estás cómodo Y no quieres bajar más No es necesario Si te consideras Que estás en el momento Y puedes bajar Un poquito más Sin forzar Bajas un poquito más Mantenemos la rodilla Flexionada Y extensión Izquierda Flexión delante Derecha Extensión atrás Elevando el talón Miramos al frente Hombros y orejas lejos Palmas de las manos Se miran Brazos en extensión Inhalo Y me quedo arriba Exhalo Esta es la sana De guerrero 1 Miramos al frente Activamos el abdomen Abdomen firme Músculos de las piernas firmes Punto fijo Concentración Guerrero de luz El guerrero de la paz Busca tu objetivo Focalízalo Y trabaja para él Inhala Exhala Abdomen hacia adentro Inhalo 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 Exhalo 2 Inhalo Y exhalo 3 Y ahora deshacemos Despacito La posición De nuestras manos Hacia los costados Y las llevamos A la cintura Punto de partida Hacemos extensión Con nuestra pierna Izquierda Y miramos al frente Es un movimiento Con los pies Aquí estoy Y ahora voy a entrar En guerrero 2 Estamos ahora Con nuestras piernas Abiertas al frente Fijaros Pierna derecha Se queda mirando Hacia donde está Pierna izquierda Vuelve a la base De guerrero 1 Mirando Hacia Su frente Flexionamos Rodilla Izquierda Y bajamos El glúteo Como antes Una bajada Controlada Que nosotros Trabajemos cómodos Fijaros En la apertura De cadera Las manitas Siguen en la cintura Y abrimos Inhal No estás aquí Estás aquí Cérvicales libres Guerrero 2 Inhalo y exhalo Mis tres respiraciones Recuerda que eres Un guerrero pacífico El guerrero de la luz Que trabaja Por la evolución La evolución De su ser Inhala Exhala Inhala 2 Exhala Inhala 3 Y exhala Hacemos la posición Con nuestras manos Y las llevamos De nuevo A la cintura Hacemos extensión Con nuestra pierna Izquierda Y los dos pies Ahora miran Al frente Damos pequeños pasitos Hasta que se conecten Hasta que se junten Y repetimos Con pierna derecha Hemos comenzado Con izquierda Y ahora vamos a trabajar Con derecha Damos un pasito Hacia adelante Con nuestra pierna derecha Y un pasito Hacia atrás Con nuestra pierna izquierda Flexionamos Derecha Extensión elevando Extensión elevando talón izquierda Ajusto mi posición Bajo Mi glúteo Para trabajar cómodo Cómoda Extensión delante Marco la asana Hombros y orejas lejos Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Y la tercera Inhala Y exhala Deslizamos los bracitos Hacia los costados Para colocarnos En la cintura Hacemos extensión Con derecha Y miramos al frente Dando la vueltita A los lados Marcas la asana Ya tienes tu base Recuerda Que la pierna izquierda Se queda mirando al frente La pierna derecha Ahora Deslizamos el pie Hacia el lado derecho Y hacemos la flexión Visualizar Vuestros talones Para que estén alineados Y ajustar la posición Crecemos con la espaldita Espaldita recta Hacemos apertura Con nuestros brazos Miramos hacia el lado derecho Y deslizamos la cadera Hacia el lado derecho Elevamos ligeramente El mentón Orgullosas Orgullosos Porque somos unos guerreros De luz Unos guerreros pacíficos Inhala profundamente Con tus tres respiraciones Inhala Pon la conciencia En la práctica En tu objetivo En tu trabajo Exhala Inhala 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 Exhala Inhala Inhala Tres Y exhala deslizamos nuestras manos hasta nuestra cintura hacemos extensión con nuestra pierna derecha deslizamos el pie que mire hacia el frente y damos pequeños pasitos hasta que nuestros dos pies se toquen como hemos hecho antes bueno y hemos trabajado pues eso un saludo de sol adaptado a nuestra práctica a guerrero 1, guerrero 2 y ahora vamos a pasar a unas hasanitas de suelo para seguir trabajando pero primero vamos a abrir un poquito aquí vamos a abrir las piernas en una sana de apertura vamos a abrir las piernas a una distancia a una anchura que nos resulte cómoda sin forzar vamos a colocar las manitas en la cintura y vamos a deslizar los pies hacia los costados flexionas, bajas asegúrate de que la pelvis trabaje abriendo cómodamente rodillas, talones hacia los costados espalda recta, no estás aquí ni estás arqueando lumbar excesivamente atrás trabajas lo más recta posible haces extensión lo más recta o lo más recta posible haces extensión con tus brazos delante recuerda que estas hasanas de pie son muy potentes porque te ayudan a enraizarte con la energía de la tierra la toma de contacto con la tierra es imprescindible para trabajar la meditación hacemos extensión con los bracitos delante la bajada como antes la controláis vosotros según lo cómodos que estéis y vamos arriba palmitas de las manos se tocan codos flexionados punto fijo de concentración tres respiraciones sintientes aquí inhala exhala inhala dos exhala inhala tres y exhala crece hacia arriba con tu cuerpo deshaz la posición de tus manos colócalas en la cintura y da pequeños pasitos hasta que de nuevo tus dos pies se toquen nos colocamos de ladito otra vez hacemos extensión con nuestros brazos delante y vamos a bajar fijaros en la bajada cuando bajo mi glúteo aquí hacia afuera bajando hasta mitad de camino cuando esté en mitad de camino hago como que me agarran de las manitas y me tiran hacia delante y me quedo aquí inhalo y exhalo en esta asana de mitad de camino hombros y orejas lejos inhala exhala desliza tus brazos hasta tus empeines perdón hasta tus espinillas observa la tierra hombros lejos de tus orejas inhala y exhala tu espaldita lo más recta posible inhala exhala exhala inhala inhala una más y exhala y la última inhala y exhala deshaz la posición de tus manos flexiona tus rodillas y coloca la palmita de la mano derecha la palmita de la mano izquierda y las dos rodillas en la tierra volviendo a esta asana de cuatro puntos de apoyo vida en la asana y ahora fijaros vamos a inhalar como hacemos siempre el gato vaca inhalo hago la explicación más rápida porque en los vídeos anteriores ya está más detallada estamos aquí inhalo mentón arriba arqueo mi lumbar exhalo y me hago redondito abdomen hacia adentro glúteo hacia adentro mentón al pecho siempre hombros y orejas lejos me preparo neutro inhalo y abro inhalo exhalo recojo inhalo abro esta asana es perfecta esta secuencia es perfecta para calentar la columna y descongestionarla además que aporta flexibilidad exhalo recojo inhalo abro exhalo recojo y la última inhala abre exhala recoge y quédate en el gato una respiración inhala exhala llevamos los glúteos atrás nos sentamos sobre nuestras rodillas y tomamos cogemos la mantita pequeñita la vamos a doblar de esta manera así vale porque vamos a colocar nuestras rodillas justo encima hemos elegido una mantita pequeñita o un fular o lo que tengáis así finito o una toalla de medio cuerpo para trabajar más cómodamente para que las rodillas no se sientan tan pesadas porque van a soportar por un momento nuestro cuerpo nos ponemos de perfil flexionamos los deditos de los pies y distribuimos el peso hay que distribuir el peso del cuerpo entre las rodillas y los deditos de los pies trabajamos con espalda recta palmitas de las manos primero en cintura toma de contacto con la asana en una respiración inhala exhala haz extensión con tu manita derecha arriba al cielo y prepárate para izquierda izquierda empieza abajo me preparo y voy hacia atrás inhalo exhalo voy con la dos inhalo exhalo y voy con la tres inhalo exhalo y en la cuarta me quedo a mitad de camino inhalo exhala abro y deslizo y miro hacia mi costado en esta pequeña torsión inhala exhala brazos arriba palmas de las manos se tocan tronco mira al frente extensión izquierda arriba derecha abajo comenzamos con las circunferencias inhalo exhalo dos inhalo exhalo inhalo exhalo la tercera inhala exhala la cuarta y activa la torsión inhalo exhalo 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 inhalo exhalo y voy arriba palmas de las manos se tocan tronco mira al frente deshago la posición de mis manos y las devuelvo otra vez a la cintura ahora vamos a colocar los pulgares alrededor de la columna vertebral y vamos a abrazar nuestra cintura con los dedos vamos a mirar al frente y vamos a trabajar la sana del camello pero vamos a hacer una variación adaptada por supuesto a nosotros vamos a presionar los pulgares abrazando bien la cintura abriendo el plexo solar y vamos a bajar muy despacito una bajada controlada si queréis lo hago yo primero o sea rápidamente para que lo podáis ver y luego trabajamos juntos miramos al frente inhalamos exhalamos relajamos los hombros atrás si podéis relajáis la cabecita y para volver presionamos los pulgares y volvemos despacio algo muy importante si tenéis algún tipo de pinzamiento en la zona lumbar hablo o problemas con la ciática no vamos a trabajar forzando la bajada nos vamos a quedar aquí aquí podéis elevar ligeramente el mentón pero aquí que las palmitas de las manos el abrazo a la cintura sea el soporte los que no sintáis molestias en la zona lumbar y podéis bajar que sentís que podéis bajar más bajáis un poquito más abriendo el plexo solar descansáis las cervicales y para volver recuerda te impulsas desde las manos arriba lo último que sube y lo último que baja es la cabecita y su mentón vamos a trabajar juntos abdomen firme abrazamos nuestra cintura colocamos los pulgares al lado el costado de nuestra columna vertebral relajamos los hombritos atrás abriendo el plexo solar naturalmente inhalo y bajo inhalo lleva la pelvis hacia adelante para inhalar exhalas tu tope relajas tu cabecita inhalo exhalo inhalo exhalo presiono pulgares y vuelvo despacito vértebra por vértebra lo último la cabeza relajamos ahora los empeines relajamos los bracitos y los ponemos a la altura de nuestros cuádriceps inhala exhala y ahora flexionamos de nuevo los deditos de los pies hacemos extensión arriba de nuevo con nuestra manita derecha y fijaros inhalo exhalo intento que mi manita y mi talón se toquen si no llegamos a tocar nuestro talón donde quede nuestro bracito vamos a hacerlo juntos extensión arriba con derecha circunferencia con izquierda inhalo exhalo inhalo exhalo acabas la vuelta y vuelves izquierda en extensión arriba derecha se prepara inhalo exhalo inhalo y exhalo acabo la vueltita palmas de las manos se deslizan por nuestro canal nadie llevamos los glúteos atrás colocamos las yemitas de los dedos al lado del mat y sacamos nuestra mantita pequeña ahora vamos a entrar en sagasana la asana de la relajación o de la meditación reflexiva vamos a agarrar nuestras mantitas o nuestras toallas la grande la vamos a colocar a la altura de la cabecita su función es función como de almohada y la pequeña la vamos a poner en nuestra zona lumbar tumbate boca arriba para ajustar tu posición y para ajustar las dos mantitas o las dos toallas ajustamos colocamos la grande que recoja toda la cabecita que cubra todo y la pequeñita lo mismo que de cobertura a toda la zona lumbar que la zona lumbar esté acolchada y esté cómoda abrimos las piernas un poquito más de lo habitual de esa basana de la asana de la relajación la asana del cadáver relajamos los pies hacia los costados y los brazos lo mismo los abrimos más de lo habitual nos ponemos cómodos en la asana los que cojáis frío normalmente en los músculos ya sabéis vuestra mantita o vuestro fular la dejáis para ir por encima y las palmitas de las manos hacia el cielo para recibir y mientras vosotros os preparáis y os ajustáis para esa basana voy preparando yo la musiquita para nuestra relajación ya estamos tumbados en esa basana en nuestra asana de la relajación vamos a cerrar los ojitos despacio vamos a tomar una inhalación y una exhalación sintiente y relajante inhala alargando tu respiración arrastrando con tu inhalación toda la energía toda la luz que emana de la madre tierra visualízala como algo brillante blanco y potente que se incorpora en tu cuerpo inhala exhala con la exhalación puedes sentir como tu cuerpo físico tu materia se pega a la tierra deja tu vehículo conectado con esta energía de la tierra déjalo recargándose aquí y vamos a viajar con nuestro inconsciente hasta nuestro supraconsciente buscando esa evolución del ser buscando esa calma y esa paz interior nos sentimos ligeros y liberados no hay pensamientos mundanos aquí ni preocupaciones ni miedos vuelvo a tomar una inhalación alargada y consciente inhala y exhalas con cada inhalación y con cada exhalación estás más relajado ánclate ahora a este momento presente en tu aquí y en tu ahora sabiendo que nuestro pasado ya no volverá y que nuestro futuro es incierto por eso me conecto con el momento presente ahora mismo estoy en un estado de reflexión en el que analizo analizo mis emociones las emociones que no me han gustado de estos últimos días atrás de como yo he reaccionado a esas emociones pero no me culpo ni me castigo porque esa es una vibración bajita que yo no quiero para mí esas emociones de vibración bajita no las quiero para mí simplemente me observo como reacciono en el plano dual cuando me enfado o cuando sucumbo a esas intenciones a esas acciones y luego no me siento cómodo no me siento bien lo detecto y lo asumo como un aprendizaje voy a intentar en los días venideros asumir este aprendizaje y cuando venga hacia mí esas acciones emociones palabras o sentimientos que quiero cambiar me voy a tomar un tiempo para respirar voy a exhalar y voy a decir lo que tenga que decir desde el amor no desde el enfado desde el amor aunque lo que vaya a decir no guste aunque pueda generar una pequeña polémica en mi entorno todo lo que se dice desde el amor es bienvenido y lo analizo y lo siento y ahora reflexiono en los momentos en los que he actuado benevolamente con mi mejor intención con mi mejor sonrisa y desde el amor toda la gente que he beneficiado con esa intención y me sonrío para mí y me doy las gracias porque he permitido a mi ser que se manifieste a mi yo de verdad a mi esencia verdadera acepto mi luz y acepto mi oscuridad acepto el aprendizaje en mi oscuridad y acepto y agradezco el aprendizaje en la luz me queda mucho por aprender me queda mucho por recorrer y soy consciente tengo la capacidad desde mi interior de reflexionar de analizar de transmutar y de sentir esta reflexión me libera cuando me perdono me siento libre y me conecta con la realidad voy a intentar estar en mi momento presente desde el momento en el que abra los ojos después de mi práctica de yoga de hoy saboreando cada instante hasta los instantes de enfado que me proporcionan aprendizaje con un movimiento muy suave me voy a colocar en el lado derecho del mat mis ojitos todavía están cerrados flexiono mis rodillitas y utilizo mi brazo como almohada y siento la paz en mi interior salto hacia adentro y observo mi canal nadie principal con todos los chakras brillando y doy las gracias porque puedo advertir que soy un ser celestial y maravilloso hago una afirmación me acepto como soy me quiero quiero dar lo mejor de mí a las personas que me rodean quiero que el placer de mi compañía sea precisamente eso un placer cuando piensas desde el amor cuando actúas desde el amor y cuando sientes desde el amor aceptando todos los retos que te plantea la vida todas las acciones que has tomado para esos retos estás en una alta vibración no hace falta que estés meditando diez horas ni dos horas ni una hora no hace falta que te sepas todos los mantras sanadores de memoria para estar en una vibración alta trabajando desde el amor incondicional y ofreciendo a tu ayuda siempre al prójimo estás trabajando estás vibrando alto aceptándote queriéndote amándote y ofreciéndote de ayuda siempre vamos a colocar la palmita de la mano derecha en el mat y nos vamos a incorporar en una posición sentados con espalda recta incorpórate despacio y con tus ojitos cerrados lleva tus manos hasta tu chakra corazón inclina la cabecita trabajamos con la gratitud siempre doy las gracias por esta nueva oportunidad en este nuevo día de hoy doy las gracias porque tengo un cuerpo completo tengo un cuerpo sano y perfecto doy las gracias porque tengo alimento cada día porque tengo un techo que me cobija y porque cada mañana tengo una nueva oportunidad voy a tomar una inhalación sintiente y con mi exhalación voy a abrir los ojitos despacio cada uno en su tiempo inhala y exhala y exhala namaste chicos mil gracias por la clase bueno esto ha sido nuestra sesión de yoga terapia de hoy quiero daros las gracias y nunca me cansaré de decirlo por estar aquí conmigo espero ser de ayuda espero estar transmitiendo la práctica correctamente para vosotros como sabéis cada instructor de yoga ofrece la práctica como la siente por eso hay tanta variedad por eso hay tanta creatividad así es como yo la siento y así es como yo la transmito como decía espero ser de ayuda espero estar conectándome con vosotros en esta evolución y que que os esté ayudando como decía gracias por estar aquí conmigo cualquier duda pregunta sugerencia me podéis escribir un correo o por instagram o por un comentario en el vídeo aquí y nos vemos en la siguiente cuento con vosotros gracias chicos namaste y